No, no vamos a tener alianza, además él no puede participar en alianza con ningún partido porque es la primera vez que va a participar como morena, ¿no? Vamos solos aquí, ya tenemos los precandidatos de siete distritos. ¿Cómo vislombran ustedes actualmente el panorama en el país? No, en el país estamos prendidos con alfileres, ¿no? El país está en una situación difícil económicamente, más con estos, el recorte en el presupuesto. Ojalá y los recortes no se hagan en la parte social, como es la salud, educación. Yo creo que lo exhortamos a que suspenda las grandes obras, si es que se va a afectar mucho con el recorte presupuestal, ya que no vamos a tener recursos del petróleo, ¿no? El 40% que se asignaba a la educación y a la salud. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.